Bueno, Hugo, estás haciendo un temporada con el juvenil A, marcando muchos goles, siendo el máximo goleador de la categoría y al final este premio ha recogido hoy sus frutos, ¿no? Pues sí, estoy muy contento. Cuando me ha dicho que fuera a calentar, no... Estabas nervioso, ¿no? Al principio no, pero cuando ya te ves más cerca del campo, se nota y ya... Sí, la barriga. ¿Y tú te esperabas que podías debutar hoy, o no? Yo tenía pensado que, dependiendo de la situación del partido, podría entrar, ¿no? Y al final, pues, jodado y bien, muy contento. ¿Qué es lo primero que has pensado cuando te llamas José y te has dicho que ibas a salir? Me he quitado el peto corriendo, me he puesto la camiseta, he calentado rápido y por mi cabeza... Estaba alegre, pero no daba crédito, no lo esperaba. ¿Tu primer viaje, no, con el equipo? ¿Qué te han dicho la gente más veterana en esta primera convocatoria, como Bello, Oscar? ¿Qué te han comentado? Nada, que estaban muy contentos por mí, me han felicitado, me han tratado muy bien desde el primer día que vine a entrenar. Con Edu también me dio muy bien, muy bueno. Y con todo en general, muy bien. Bueno, sabes que Gianluca Simón está sancionado para la próxima jornada, también hoy Edu Salles. No sé si esperas contar con más minutos del próximo partido. Hombre, por mí encantado, ¿no? Espero que sí, que el entrado tenga en cuenta y ya con lo que he vivido hoy, pues, estoy muy contento. Bueno, y has debutado cuando el partido estaba aquí 1-1, en el campo del líder. ¿Cómo te has sentido? Cuando a mí yo veo la convocatoria y veo que es contra el líder, ya, digo, difícil. Pero nada, después en el campo me vi bien, muy cómodo y bien, bien. Tenías ahí un disparo, ¿no? Una que agarraste cerquita de la frontal y no te lo pensaste, ¿no? Chutaste directamente, ¿no? Claro, busqué portería del tirón y por nace fue, pero bueno, ya entrará, ¿no? ¿Te había dicho el míster algo de que si te veías con oportunidades, que probase, que no tuviese miedo? De gol, que siempre en zona de gol, que buscara el gol y lo mejor para el equipo siempre. ¿Y cómo has visto al equipo hoy? Al principio es verdad que hemos empezado más asustaditos y después ya nos hemos recompuesto. Después el míster en el vechuario nos ha motivado y hemos salido a comérnoslo y al final ha dado un buen resultado. De lo que se pueda contar, ¿qué os ha dicho el míster en el descanso? Porque luego el equipo en la segunda parte, hombre, sobre todo a raíz de la expulsión de la antequera, sí que ha mejorado, ¿no? Pues nada, que tenemos que salir ahí a comérnoslo, que por no ser líder tenemos que salir con más cojones, más fuertes, más agresivos dentro de lo deportivo y hemos salido y nos lo hemos comido. Bueno, el equipo ha demostrado hoy que vuelva a tener capacidad de reacción, que empieza por detrás, que vuelva a empatar en un partido que se haya puesto complicado ante el líder de la categoría que llevaba aquí seis meses, ¿no? Sin encajar un gol. Pues sí, es verdad que se están dando muchos partidos, que empezamos con el marcado en contra y finalmente le damos un poquito la vuelta y bien, hoy se ha dado otra vercazo, pero esperemos que sea más tranquilo el próximo partido. Y el juvenilá, que ha conseguido ganar, no sé si lo sabes. ¿Qué te han dicho tus compañeros con esta convocatoria? Me han felicitado y están muy contentos por mí y obviamente gracias a ellos también. ¿Y qué te ha parecido el nivel? ¿Has jugado unos minutos? ¿Qué te ha parecido el nivel que hay en el campo? ¿Mucha diferencia con respecto a...? Es verdad que se nota un montón, nada más que por el campo, césped natural, mucho más grande y es verdad que no es lo mismo el contacto aquí que en mi categoría, pero bueno, bien adaptarse y seguir mejorando.